Buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí y también muchísimas gracias por mi parte al Instituto Catalano Internacional por la Paz, por la organización de este seminario, por la invitación a moderar esta mesa, que ha sido, esta primera ha sido un poco no preparada, porque, como ha dicho el presidente, uno de los ponentes, por razones personales, no ha podido asistir. Pero yo creo que las dos sesiones que vamos a tratar hoy tienen una cierta o bastante interrelación y no va a haber solución de continuidad entre las dos. Bueno, yo creo que lo más importante, antes de presentar al primer ponente, es la importancia de celebrar este tipo de seminarios, la importancia de abrir estos espacios al debate, y sobre todo sobre un tema como es la seguridad, la seguridad en el siglo XXI, algo que es necesario y que muchas veces ha estado escondido. Nosotros siempre hemos propugnado por la transparencia en estos temas, de la misma manera que se habla en nuestra sociedad presupuestariamente, de sanidad y educación, también tenemos que hablar de la seguridad, de la seguridad en términos generales, porque es algo en el que tenemos que establecer las prioridades. Yo creo que en este contexto, después de las intervenciones de los ponentes, lo más importante siempre en estas sesiones es el debate, es su participación, porque es lo que más nos enriquece y probablemente de lo que más estemos en falta. Sin más, sin solución de continuidad, en esta primera sesión voy a presentar al profesor Rafael Martínez, catedrático de Ciencia Política y Administración de la Universidad de Barcelona, también con licenciaturas y premios extraordinarios en el área de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de Zaragoza, que he sido también capaz de conocer ahora que hemos estudiado la misma zona, por supuesto con diferencia cronológica, por razones de edad, pero somos prácticamente del mismo barrio, si no del mismo colegio, por lo menos hemos participado en los mismos partidos de balonmano, rivales, escolapios contra los hermanos de la Salle. Pero para mí es un gusto presentar al profesor Rafael Martínez, que nos va a hablar de estrategias de seguridad nacionales ante los riesgos y amenazas transnacionales. Evidentemente vivimos en un mundo, como decía el presidente, en el que debemos estar gestionando la incertidumbre. Hablamos de un montón de amenazas. Hay algunas amenazas que están sobredimensionadas para las que se presupuesta y otros tipos de amenazas que no lo están. Evidentemente yo creo que este es el debate importante. Cuando hablamos de amenazas y de riesgos, hay que establecer a qué responden. Si responden verdaderamente a riesgos y amenazas, que sí que las hay, o si en ocasiones responden a intereses económicos. Yo creo que ese es el debate importante y que no predomine en muchas de estas establecimientos de prioridades lo que hemos denominado la estrategia del miedo. Estrategia del miedo que también es transversal a muchas otras actividades, pero esta especie de maniqueísmo entre buenos y malos, como un sucedaño de la Guerra Fría, como es la lucha contra el terrorismo, como es la lucha contra versiones simplificadas, yo creo que es un debate interesante. Así que, sin más, le doy la palabra al profesor Rafael Martínez y después tendremos un debate antes de comenzar la segunda sesión. Muy bien. Tengo que hacer algo con el micro, ya está. Vale, perfecto. Gracias. Bien, muchísimas gracias por la presentación y muchísimas gracias al ICIP por volver otra vez a contar conmigo y a pensar que tengo algo, si se oye, ¿no?, que tengo algo que aportar. Lo intentaré. La verdad es que la sesión queda un tanto extraña, por mi parte, porque no es que me quiera justificar que sí, sino que, bueno, la sesión se haya pensado en que yo hacía una especie de planteamiento general de cómo habían evolucionado en los últimos diez años las estrategias nacionales de seguridad y, a partir de ahí, Pera Vilanova entraba en discutir, bueno, ¿y esto cómo está impactando al futuro de la Unión Europea, al Brexit, bla, bla, bla? A mí era una parte más expositiva, descriptiva, y la suya, digamos, que era la que entraba más en chicha o, por lo menos, intentaba pensar y especular. Claro, ahora se queda solo el descriptivo y, encima, con un antiguo jefe del Estado Mayor, ¿qué le voy a contar yo de estrategias de seguridad? Pues, no sé, me siento ahora mismo muy inferior en todo y a todos, pero es igual. Llevo tantos años así que no será por un minuto más. Como lo mío se había planteado bastante didáctico, lo primero que queríamos hacer para saber de qué estamos hablando era plantear qué es la seguridad. La primera cuestión, la primera pregunta es qué entendemos por seguridad, porque se nos hincha la boca siempre hablando de seguridad y, al final, ocurre mucho, en general, en las ciencias sociales, yo en esto soy muy pesado, tenemos tendencia a hablar de cosas diferentes. Ahora ya todavía tengo más respeto a la sala porque acabo de ver a un antiguo profesor mío al que le tengo un cariño y un respeto especial, aunque él no sé si lo sabe. Sí, Ignacio, encantado de que estés aquí. Cuando hablamos de seguridad estamos hablando de cosas que muchas veces pueden ser muy diferentes porque no tenemos tendencia a unificar nuestro lenguaje técnico. Algo que las ciencias experimentales lo hacen sin ningún tipo de complejidad y sin ningún tipo de problema y nosotros, cuando decimos partido político, pueden significar 17 cosas diferentes. Pues aquí nos ocurre un tanto lo mismo. Antes, cuando estábamos fuera, me decían es que hay que ser capaces de mostrar la diferencia entre seguridad y defensa. Para mí es evidente. Lo que ocurre es que existen cuatro términos que tienden a identificarse siempre. El término seguridad, el término defensa, el término fuerzas armadas y el término armamento. Parece que sean cuatro identidades cuando, seguramente, tal y como los he dicho, son subconjuntos el uno del otro. Diversas políticas para llegar a la política macro, que sería la política de seguridad. Es verdad que siempre se le empotra la política de defensa, pero la política macro sería la política de seguridad. Cuando intentamos saber qué es seguridad, y acudimos al diccionario, en el diccionario de la Real Academia Española aparecen varias definiciones. Dos de las que he recogido, dos de las acepciones, son libre. O sea, seguridad nos dice que es la cualidad de lo seguro, y cuando acudimos a seguro nos dice libre y exento de riesgo, lugar o sitio libre de todo peligro. Bien, esto no existe. Luego ya arrancamos de un principio que es un tanto complicado, y es que la definición que el propio diccionario nos da de qué es seguridad es una definición que no existe, por algo que pone un poco más abajo, y es que la seguridad absoluta no existe. Es decir, un sitio o un lugar libre de todo peligro no existe. Estar libre o exento de todo riesgo es algo que tampoco existe. Convivimos con el riesgo. Es parte de nuestro ser natural, y la cantidad de riesgo que estemos dispuestos a aceptar seguramente marca el estilo de vida que vamos a tener. Los hay que no son capaces de aceptar absolutamente nada de riesgo y son sociedades prácticamente histéricas, hay otras sociedades que aceptan o asumen un determinado nivel de riesgo con mayor tranquilidad. En todo caso, fijaros o fíjense que de lo que estoy hablando es de algo absolutamente subjetivo. Intentamos hacer ciencia con estas cosas, pero estoy hablando de sensaciones, estoy hablando de sentimientos. De hecho, la sensación de seguridad es algo que sabemos que crece de una manera siempre aritmética, va creciendo muy poco a poco, sube tendencialmente, paulatinamente, y en cambio la sensación de inseguridad es siempre vertiginosa, es siempre exponencial. En cuanto empieza la sensación de inseguridad, ha costado mucho que se vaya a una empresa. En el momento en que se ha ido a una empresa, saltan todas de golpe. Muchos consejos de administración no sé si tienen claro por qué o para qué o si merecía la pena o no merecía la pena, pero simplemente han dicho, uff, toca. ¿Por qué? Pues porque se ha generado una sensación de inseguridad, que no sé si responde o no, no quiero entrar en eso, si responde o no a parámetros ciertos, pero es lo que tenemos. ¿Cuál sería el paradigma clásico de seguridad? El paradigma clásico de seguridad nos habla de que la seguridad, para intentar entenderla, se basa en tres elementos. Y con estos tres elementos la podemos explicar. Siempre estemos hablando de seguridad nacional, que es a lo que yo me voy a dedicar en la conferencia de hoy, o de seguridad alimentaria, de seguridad diaria, de la que sea. Siempre tenemos un riesgo o una amenaza. Hasta que no han llegado los británicos con la Estrategia de Seguridad Nacional del 2010, no hemos distinguido entre riesgo y amenaza, entendiendo que la amenaza tiene carácter remoto, tiene un carácter muy genérico, y en cambio el riesgo tiene carácter inminente, mucho más concreto, mucho más objetivable, más inmediato. Solo ellos lo hacen, y solo lo hacen en la Estrategia de Seguridad Nacional del 2010. Digamos que tienden a utilizarse como sinónimos el concepto de riesgo y amenaza, aunque podrían no serlo. Pero necesitamos eso. En todo caso, un agente amenazante, alguien que nos provoca incertidumbre, que no sabemos, fijaos, palabras incertidumbre, miedo, están todas siempre vinculadas ahí, son de carácter muy subjetivo. Lo segundo que necesitamos es un bien a proteger. A mí no me amenaza nadie que no tenga un bien que yo quiero proteger, que me pueda castigar. Es decir, si alguien está, yo qué sé, amenazando cortar el pelo a la gente, a mí no me afecta. Hace ya mucho tiempo que me quedé sin pelo, por lo tanto, no es un tema que me genere ningún tipo de drama, no es un agente amenazante el que venga con unas tijeras diciendo quiero cortar pelo, quiero cortar pelo. Conmigo va a acabar muy rápido. Por lo tanto, no tengo un bien a proteger, no me resulta un elemento amenazante. Tú necesitas tener un bien a proteger. Si tú tienes un bien a proteger, entonces sí que puede haber agentes que pueden amenazar ese bien. Y como yo lo que quiero proteger es mi bien, el tercer elemento es qué cobertura. Es decir, qué elementos, qué herramientas, qué instrumentos utilizo yo para proteger ese bien. Con lo cual, fijaros que cuando estamos hablando de seguridad tenemos que empezar a determinar varias cuestiones. Primero, qué bienes quiero proteger. Cuando Italia se plantea proteger su patrimonio cultural, tiene clara una cosa, no puedo protegerlo todo. Tengo que elegir. Porque no tengo coberturas suficientes para proteger el mastodóntico patrimonio histórico-artístico que tengo. Tengo que elegir. En función de las disponibilidades que tengo, las coberturas en función de qué vienen, ¡uh! Nos aparece el dinero. Poderoso caballero, en función de las capacidades económicas, de muchas capacidades, pero entre ellas las económicas, yo podré determinar un número suficiente de coberturas y en función de esas coberturas podré priorizar cuáles son los bienes que yo quiero proteger. Entonces, empiezo a vislumbrar quiénes son aquellos que me generan amenaza, cuáles son los agentes que me pueden provocar una amenaza y en función de esa calibración que yo hago, que tendría que ser lo más objetiva posible, determino mi estrategia. Esto, insisto, me sirve para seguridad alimentaria, me sirve para seguridad vial, me sirve para la seguridad que queramos establecer. ¿En qué consiste la seguridad nacional? Ese concepto de seguridad nacional, el patrón clásico. El patrón clásico lo que hace es reproducirnos estos tres elementos y otorgar un titular. ¿Quién es el riesgo? ¿Quién es el actor, el agente amenazante? Otro Estado. La seguridad nacional, tradicionalmente, lo que nos ha dicho es que la amenaza a mi Estado me la provoca otro Estado. Por lo tanto, voy a realizar siempre una protección que esté en función de esos actores. El sistema político internacional ha funcionado de una manera bastante, no voy a decir equilibrada, pero sí bastante conocida por todos. Las reglas de juego eran conocidas cuando los actores que podían generarme una amenaza eran otros Estados. Es el modelo de la Guerra Fría. ¿Cuáles eran los bienes a proteger? Los dos esenciales que ha entendido tradicionalmente el concepto de seguridad nacional han sido mi territorio y mi identidad colectiva. Yo lo que tengo que hacer es proteger mi territorio y mi identidad colectiva. Esto en las academias militares se ha explicado siempre como parte del catón. Parte del catón que tenía que saber cualquier militar es tu obligación es defender la identidad colectiva y el territorio ante el ataque de terceros Estados. Y el famoso corredor que desde el Mediterráneo hace vulnerable Madrid y todo este tipo de estudios que se han hecho siempre. Porque ¿cuál es la cobertura que tengo en el ámbito de la seguridad nacional? Las Fuerzas Armadas. Esta es mi cobertura. Yo funciono con esto. ¿Cómo me puede atacar otro Estado? ¿Ese otro Estado cómo me va a atacar? ¿Qué es lo que va a tener? Armas y ejércitos. ¿Qué es lo que yo tengo que tener? Armas y ejército. ¿En qué consiste la seguridad? Bien, pues el famoso adagio latino es Ibis Paz en Parabellum. Si tú lo que quieres es tener paz lo que tienes que hacer es prepararte para la guerra, la disuasión nuclear, la disuasión armamentística, que tu enemigo tenga la seguridad, la certeza de que aunque él te pueda atacar, el daño que tú le vas a infligir a posteriori es lo suficientemente elevado como para que se le quite las ganas de atacarte. Este ha sido un paradigma muy básico, pero muy clásico de articulación de cómo ha funcionado todo esto. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Lo ha comentado el director del ICIP. Lo que ocurre es que cae el muro de Berlín, se acaba el proceso de Guerra Fría, incluso Fukuyama, en uno de los libros que más nos gusta citar a todos, yo creo que es una de las citas más, una de las personas más citadas, pero siempre al contrario, para decir que se equivocó, nos anunció el fin de la historia. La historia se ha terminado, señores, esto es aburrido, ha ganado Occidente, ha ganado el capitalismo, las democracias liberales, a partir de ahora todos los estados lo que van a hacer es intentar reproducir este modelo que ha tenido Occidente, que es el modelo de éxito, el modelo comunista ha fallado, se ha equivocado y esto ahora va a ser tremendamente aburrido, que es una de las grandes características de la democracia. La democracia es profundamente aburrida porque basa su éxito en su monotonía, en la falta de altercados sociales y en que existan una serie de reglas y convenciones que todos asumimos. Por lo tanto, bienvenida sea la paz. Y además aparece otro factor, otro vector, desde Naciones Unidas, desde el mundo canadiense, en donde nos dice, mire, esto de la seguridad de los territorios y las identidades, no, estamos para defender personas. Y me da igual que las personas estén en un territorio o en otro territorio, empecemos a activarnos en parámetros de seguridad humana. Con lo cual, nos están cambiando los dos paradigmas que han funcionado durante décadas. Un paradigma que nos habla de amenazas de estados, un paradigma que nos habla de guerras, que nos habla de armas, que nos habla de todo ese enfrentamiento, de la tensión, de eso que los franceses llamaban la de Tant. Y ahora, ese modelo de seguridad nacional se cae, hecho trizas, nos aparece el concepto de seguridad humana, que a los teóricos de la seguridad de siempre, de la seguridad convencional, les genera auténticas disfunciones, porque no son capaces de manejarlo bien, que al final, cuando hablas con ellos y tienen una cierta intimidad contigo, te dicen, paparruchas, eso de la seguridad humana está muy bien decirlo, pero el día que haya un problema de verdad, como diciéndolo, el día que haya un problema de verdad, esto de la seguridad humana queda muy bien, se dibuja muy bien, pero el problema será de otro calado. Bien, aparece dentro de todo escenario, dentro de todo este escenario, a final del siglo pasado, la necesidad de empezar a generar estrategias de seguridad nacional y aparece dentro de lo que es el diseño de las políticas públicas. Perdón, porque a veces tengo una cierta vocación didáctica y ahora voy a explicar qué es una política pública. La tres cuartas parte de los que estáis aquí ya lo sabréis, pero por esa cuarta parte que si no pierdo, lo explico. Cuando diseñamos una política pública, normalmente, el primer objetivo de una política pública, de lo que finalmente va a ser una política pública, es ser capaz de generar un problema que requiera la atención social. Por lo tanto, yo tengo que construir mi problema, diseñar mi problema, bien mi problema, argumentar el problema de modo y manera que se entienda, con lo cual tienes que empezar a hacerle perder muchísimos matices para comprimir el mensaje y que el mensaje rápidamente sea captado. Os digo un lema que rápidamente vais a entender todos. España nos roba. ¡Buf! Ese mensaje rápidamente cala, encaja, ya sé de qué estamos hablando, lo puedo lanzar, lo puedo proyectar. Una vez que hago eso, una vez que he conseguido que el problema sea visible, tengo que intentar meterlo en la agenda. Tengo que ser capaz y entonces vienen colectivos sociales, diversos actores sociales que intentan introducir ese problema en la agenda política. Y una vez que entra en la agenda política, que las fuerzas políticas, los que van a decidir, nuestros representantes políticos, lo tienen allí, existe, Teruel existe, ¿verdad? Pues Teruel existe. No sé si existe o no existe, pero si Teruel existe y el lema entra, de repente las fuerzas políticas dicen, ¡uf! habrá que intentar pensar en alguna política. Una vez que esto ha entrado dentro, lo que tienes que hacer es crecer dentro de la agenda política. Crecer dentro de la agenda política es pasar del último lugar a intentar estar en el top tres, estar entre los tres principales problemas. Cuando estás entre los tres principales problemas, el decisor político, si es inteligente, iba a decir cosa que no abunda, pero si es inteligente, lo que tiene que hacer es definir el problema. Y para definir el problema, lo que suele pedir son siempre informes. ¿Informes a quién? A sus asesores, si sus asesores no son miembros del partido a los que han colocado allí porque no tenían dónde, es decir, si sus asesores saben, o si no fuera, pues yo que sé, al ICIP, a personas que tengan un cierto conocimiento y que brindan ese conocimiento y que ayudan a estructurar el problema. ¿Esto de Teruel existe en qué consiste? ¿Qué es lo que se nos está queriendo decir? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que subyace detrás de todo esto? Una de las técnicas que se utiliza para definir un problema es la generación de lo que se llaman los libros blancos. Que los libros blancos vienen a ser un estado de la cuestión. ¿Dónde estamos? ¿Qué es lo que tenemos? ¿A dónde queremos llegar? ¿Cuáles son nuestros activos? ¿Cuáles son nuestros anhelos? Y lo definimos todo ello y fijamos una estrategia de hacia dónde queremos ir. Las estrategias de seguridad nacional vienen a ser el primer rendimiento de un libro blanco. El libro blanco es verdad que es de la defensa y las estrategias de seguridad que sería algo más amplio, pero porque nos hagamos un poco a la idea de lo que hay en una estrategia qué es lo que estamos intentando definir. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Qué es lo que tenemos y a dónde queremos ir? Las estrategias definen primero diagnostican cuál es la realidad en la que vivo, intentan identificar cuáles son nuestros principales problemas, cuáles son los principales bienes que queremos proteger, cuáles son nuestros principales retos y por lo tanto en base a todo ello indican cuáles son los riesgos. En Europa Central uno de los riesgos esenciales que se tiene es el desabastecimiento de gas. ¿Por qué? Porque los inviernos son muy crudos, porque se depende de un gaseoducto en donde puede haber problemas geopolíticos que te dejen en un momento determinado sin gas y a partir de ahí aquello se convierte en un problema de seguridad, en algo con lo que tienes que trabajar y tienes que pensar. Al mismo tiempo transmite valores de ese sistema político, cuáles son los valores esenciales que nosotros, porque en la propia determinación de qué es un problema yo estoy indicando cuáles son los valores principales que tengo como sociedad. Si yo indico que la pobreza es un problema, como sociedad estoy lanzando algo muy diferente de quien dice los inmigrantes son un problema. Son cuestiones diferentes pero que están marcando valores y al mismo tiempo estamos fijando cuáles son nuestros intereses, qué es lo que más nos preocupa y por qué. Porque estamos intentando definir todo aquello. Hecho todo esto, lo que hacemos como en cualquier política pública es designar nuestras prioridades, qué es lo que más nos interesa, qué es lo que más nos preocupa y en función de ello establecerlo y fijarlo, cuáles son nuestros objetivos. Esto, por ejemplo, se nota muy claramente en lo que son las directivas de defensa. Yo he trabajado con todas las directivas de defensa que han tenido los sucesivos gobiernos españoles, incluso con las tres que están clasificadas como secreto de Estado, que uno cuando las lee no entiende por qué aquello es un secreto de Estado porque todo lo que hacen es reproducir el artículo 8 de la Constitución. Pero bueno, son secretos de Estado, hay tres que lo son. Y entonces tú lo que observas es que según sea el color del gobierno político, nuestro primer referente internacional es la OTAN o nuestro primer referente internacional es la Unión Europea. Si el gobierno es del PP, nuestro primer referente internacional es la OTAN, si el gobierno es del PSOE, nuestro primer referente internacional es la Unión Europea. ¿Eso qué marca? Bueno, dice cosas, indica cosas. No es lo mismo pensar que tu primer elemento de actuación es la política europea de seguridad y defensa o que tu primer elemento es el artículo 5 del tratado de la OTAN. Son cuestiones absolutamente diferentes. Bien, fijo prioridades y asigno recursos y los recursos son finitos. Antes hablábamos los recursos son un juego de suma cero. Yo tengo lo que tengo y en función de la capacidad económica que tengo determino coberturas, en función de las coberturas veo qué bienes puedo proteger y en función de los bienes que puedo proteger determino cuáles son mis amenazas. Por lo tanto, es el pez que se muere de la cola. En función de las capacidades económicas que yo tengo puedo alcanzar un nivel mayor o menor de seguridad. Bien, y se suelen fijar en las estrategias de seguridad los responsables. Las primeras estrategias de seguridad son estrategias de seguridad muy parceladas en donde lo que se observa es que terrorismo y entonces tengo un mando único antiterrorista que lleva no sé qué. No sé, yo qué sé, pues, narcotráfico, cárteles de la droga, todo esto. Y conforme van avanzando las estrategias vamos pasando a un planteamiento mucho más holístico, un planteamiento mucho más integral, un planteamiento en donde empiezan a entrar muchos elementos. Seguramente, muchísimas gracias, porque lo que fue el planteamiento del Security Sector Reform impactó fuertemente en la configuración de las estrategias de seguridad nacional. El Security Sector Reform es una teoría que lo que viene es a intentar decirnos que la seguridad no es sólo una cuestión de militares o de empresas militares, que la seguridad es una cuestión de diplomáticos, es una cuestión de juristas, es una cuestión de penalistas, es una cuestión de cárceles, es una cuestión de tribunales, es una cuestión de ONGs, es una cuestión de grupos locales, hay muchos más actores que están implicados en temas de seguridad. La seguridad no es sólo una cuestión de expertos, sino que la seguridad debería ser, en distintos niveles, un tema en el que entren muchos más especialistas. ¿Cuál es el problema de carecer de una estrategia? Bien, si yo carezco de la estrategia, mi primer gran reto es que la visión que tengo de la seguridad es absolutamente fragmentada. Es decir, no tengo nunca esa visión global, sino que los problemas tiendo a separarlos cuando muchas veces están coordinados. El principal reto para mí, o sea, el principal problema para mí cuando no tienes estrategia de seguridad es que el problema define su importancia por el ruido que hace. Los problemas más ruidosos son los que alcanzan un mayor nivel y los problemas además también se priorizan por el tiempo. El primero que llega es el más importante y puede que el cuarto problema que llegue sea realmente el importante, pero como estoy trabajando con el primero, el cuarto queda cuarto. Y como además el primero es muy ruidoso y el tercero también, pero el cuarto no es ruidoso, aunque el cuarto es el más relevante, el más importante y el que más daño me va a provocar en los bienes que yo quiero proteger, queda relegado porque no he hecho un planteamiento estratégico previo, sino que estoy improvisando, estoy decidiendo sobre la marcha en función de lo que recibo. Me gusta mucho la frase de Charles Edward cuando dice que gestionar la seguridad nacional sin una estrategia equivale a dirigir una orquesta sin partitura. ¿De acuerdo? Puede que tengas la chamba de que suene muy bien, pero lo más normal es que sin partitura aquello no suene bien. Ahora llegarán los que les gusta el jazz y me dirán mucho mejor sin partitura, funciona de maravilla. Bueno, de todo hay. ¿Qué estrategias? Voy a comentar cuatro pinceladas. Bien, hay estrategias que son de carácter internacional, de carácter incluso regional, las tres que aparecen ahí, hay de la Unión Europea, hay tres, hay de Naciones Unidas, un grupo que se estableció en el 2004 y que elaboró sobre temas de seguridad para un mundo mejor, una seguridad compartida, se llamaba el texto, y luego dos declaraciones de la OTAN del 99 y del 2010. ¿Qué otras nos encontramos en el ámbito de seguridad nacional en Europa? Las principales son estas que he puesto ahí. Si hay algún italiano que no me diga rápidamente en Italia no existe estrategia de seguridad nacional, porque le diré, es cierto, no existe estrategia de seguridad nacional. En Italia lo que hay son siete, ocho documentos que entre todos ellos vienen a conformar lo que sería una estrategia de seguridad nacional. En Francia, en Francia existe un libro blanco de la defensa que tiene ese nombre, por lo tanto, no sería una estrategia de seguridad nacional, pero que en cambio, cuando te lo lees, tiene muchos elementos que sí que son de estrategia de seguridad nacional. Es decir, el nombre no hace la cosa. Esto, por ejemplo, pasa muchísimo en América Latina con los libros blancos de la defensa. Cuando tú te vas a América Latina, la Organización de Estados Americanos lleva la friolera de 20 años pidiéndole a los estados latinoamericanos que establezcan libros blancos de la defensa para que todo el mundo conozca cuáles son los elementos básicos de la defensa de todos ellos. Bien, hay algunos que los coges, el chileno, el último argentino, y dices, ah, esto es un libro blanco, está bien. Hay otros que cuando lo coges es vergüenza ajena porque escasamente tienen diez páginas. Es decir, el Estado ha cubierto la responsabilidad que había adquirido con la Organización de Estados Americanos de contestar aquello, de rellenar aquello, pero en lo más mínimo ha puesto la información que se le pedía sino que ha cubierto el expediente. Es decir, el nombre no tiende a hacer la cosa. Naciones Unidas. ¿Qué es lo que nos cuenta Naciones Unidas? ¿O en qué es relevante el texto de Naciones Unidas que es un texto del 2004? Lo fundamental es que Naciones Unidas ya en el 2004 nos está diciendo, mire, la seguridad a partir de ahora o es colectiva o no es. Se acabó esta vieja idea de la seguridad como juego de suma cero, esta vieja idea en la que mi seguridad pasa por tu inseguridad, que es el juego que hemos tenido durante la Guerra Fría. Yo estoy seguro en la medida en que tú estés inseguro, pero lo que es imposible es un juego win-win, un juego en el que los dos ganemos y los dos estemos seguros. Ese paradigma no lo contemplamos. Bien, pues Naciones Unidas en el 2004 nos dice, señores, ese paradigma es erróneo. O sea, no existe esta posibilidad, no existe la invulnerabilidad, no existe esta idea de, bueno, las amenazas yo lo que tengo que hacer es alejarlas el máximo posible de mi frontera. Si yo soy capaz de, que es algo que la Unión Europea se lo plantea en su primera estrategia. Si yo soy capaz de alejar las amenazas lo máximo posible de mis fronteras, las amenazas me quedan lejos, me quedan fuera y, por lo tanto, yo estaré absolutamente tranquilo. Bien, eso Naciones Unidas nos dice, no existe ya. Todo esto ya no es. Es más, incluso tampoco existe esta idea que se manejó durante bastantes años de, yo puedo proveer de mi seguridad a mis nacionales sin afectar a nacionales de otro Estado. Naciones Unidas dice, no, la inmensa mayoría de las actuaciones de seguridad que realiza un Estado repercute negativamente si no se ha colaborado con él en terceros Estados. Por lo tanto, esto de, no, solo estoy haciendo seguridad para mí sin que afecte a terceros, esto no funciona. Y a partir de ahí, lo que hace Naciones Unidas es determinar cuáles son para ellos las principales amenazas a la seguridad, los principales riesgos que puede haber. Y lo que es muy relevante es que lo primero que establece es algo que más adelante va a dejar de ser considerado como una amenaza y van a ser considerados los famosos drivers, los famosos potenciadores de la inseguridad. Es decir, la pobreza no es una cuestión de seguridad, no es un problema de seguridad, pero donde hay pobreza lo que puede haber es un crecimiento de elementos de inseguridad. Por lo tanto, digamos que hay estrategias para elementos amenazantes a mi seguridad y que son estrategias o acciones diferentes para elementos que pueden potenciar a los actores amenazantes de mi seguridad. Pero en un primer momento Naciones Unidas los identifica. Lo mismo pasa con los conflictos entre Estados. En el 2004 aparece, luego hay un montón de años en donde desaparece la cuestión de conflictos entre Estados, incluso la cuestión de los temas fronterizos y territoriales, es como que eso ya era un problema superado, y hace un par de años ha vuelto a aparecer otra vez. En el 14, en el 15 y el 16 ha vuelto a aparecer otra vez la idea de conflictos entre Estados, guerras civiles, Estados fallidos, todo este tipo de elementos que parecía que habían desaparecido, que estábamos ya en el mundo no internacional sino transnacional. El sistema político no era un sistema político internacional de actores estatales que podían colisionar entre sí, sino que era de elementos transnacionales en donde un Estado podía haberse amenazado por una religión, por una internacional sindical, por un grupo terrorista, por un cártel internacional de contrabandistas, por una serie de actores transnacionales no estatales. Bien, ahora ya tenemos los dos. Ahora ya la partida se nos ha complicado y tenemos actores transnacionales, actores internacionales, actores estatales, estados fallidos, coaliciones regionales que no funcionan, coaliciones... empezamos a tener un batiburrillo. Las armas de destrucción masiva, que como podéis imaginar por la época están en el máximo apogeo, y luego todo el tema de la delincuencia transnacional que va cambiando de nombre pero que siempre aparece. Cuando miramos la Unión Europea, la Unión Europea os he puesto primero los tres objetivos estratégicos, porque marcan un poco la antigüedad del paradigma que utiliza la Unión Europea. Hacer frente a las amenazas no solo en la región, con lo cual la Unión Europea está diciendo no, no, las amenazas no son solo lo que me afecta a mí, a mi región, a la Unión Europea, sino que las amenazas, la Unión Europea puede sentirse amenazada por algo que esté pasando en Indonesia, o puede sentirse amenazada por algo que esté pasando en el cuerno de África, o puede sentirse amenazada, es decir, es una especie de cláusula de, ojo, yo podría actuar donde yo quiera, porque cuáles son las amenazas, cuáles son mis intereses, eso lo defino yo, no lo define mi territorio. Con lo cual estamos yendo mucho más allá de lo que hasta este momento había sido, que era el elemento territorial, que era el que marcaba los lindes de la amenaza, hoy el elemento territorial ha saltado. Al mismo tiempo, se manejaba el viejo principio de lo que tengo que hacer es alejar la inseguridad de mis fronteras, por lo tanto, es esta idea de yo tengo que conseguir la seguridad de mis vecinos. Esta idea puede estar bien, pero esta idea, si cogemos el escrito que hicieron en su momento con Dolesa Rice y compañía, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Hay Dick Cheney y compañía, bajo este parámetro, bajo este escrito, ellos lo pusieron por escrito, hay un cinta que está unida, piensen en el que escribieron, hay que volver a invadir Irak, una vez que volvamos a invadir Irak, aquello será el Domingo de Ramos, la población saldrá el lor de multitudes a clamar al ejército occidental que viene a liberarles, rápidamente se instaurará la democracia en el país, una vez que se instaure la democracia en el país, en Irak, no estoy haciendo bromas, estoy diciendo lo que ponían en el texto, una vez que la democracia se instaure en el país, rápidamente crecerá por toda la zona, Jordania, Liban o Irán, todos los demás países, empezarán a sus sociedades a reclamar los parámetros democráticos, Israel quedará como líder de la región por ser potencia nuclear y Palestina ya quedará absolutamente relegada, comprenderá que no tiene ningún futuro su rivalidad y su pretensión de ser un Estado y habremos solucionado todo el conflicto de Oriente Medio y todo el conflicto árabe-israelí. Bien, la pregunta inmediata era ¿y cuál es el plan B? No, no había plan B. Y la segunda guerra de Irak se explica en parte por este escrito y a partir de ahí todos vimos que no había plan B, que cuando aquello no salió y empezó por fallar el domingo de Ramos, todo lo demás vino en cascada y no se sabía muy bien qué hacer. En el ámbito de la Unión Europea vemos, también se habla del multilateralismo, ya se empieza a hablar de esto, no es una cuestión de Estados, es una cuestión de un Estado, sino que tenemos que trabajar varios, tenemos que cooperar, algo que también había dicho Naciones Unidas, si queremos alcanzar seguridad. Hay una constante, el terrorismo, va cambiando el actor, el actor terrorista en 2004 no es el actor terrorista de 2016, no estamos hablando del mismo terrorismo, pero el concepto sigue y el concepto de delincuencia organizada. La delincuencia organizada también se mantiene, seguramente va cambiando el tipo de crimen, pero se mantiene la idea de una organización dedicada al crimen con carácter internacional que va utilizando nuestros Estados, ¿de acuerdo? Que nace en un sitio, que delinquen otros, que se resguarda en un tercero y que va estando. La ciberseguridad aparece en 2008 y se mantiene y es una de las cuestiones que hoy está en boga, igual que el tema de la seguridad energética. Materias primas, seguridad energética, con lo cual empezamos a ver que todos esos elementos que habían definido la inseguridad durante el periodo de la Guerra Fría empiezan a desvanecerse, los conflictos entre Estados aquí ya no están, incluso nos aparecen las amenazas híbridas, en donde hay un poco de todo, en donde hay una mezcla, las guerras han cambiado, ya no son guerras convencionales, son guerras asimétricas, todo esto está, francamente, cambiando del todo. Incluso le pasa a la OTAN. La OTAN, cuando lo analiza, nos pide lo primero de todo que las gestiones de las crisis tienen que ser de carácter integral. La propia OTAN, que es una alianza de carácter militar, ya entiende que no es solo una cuestión militar, sino que es una cuestión civil, militar, diplomática, económica, que tiene muchísimos más elementos. empieza la propia OTAN a exigir la cooperación de las capacidades, incluso nos habla de los partners, y cuando se refiere a los partners, se refiere a partners civiles, y se refiere a terceros estados con los que la OTAN sería bueno que negociase, porque así alcanzaría parámetros de seguridad. Y se refiere en concreto a dos, a Rusia y a China. Es decir, la OTAN, que nace como una organización de carácter militar, en donde la base esencial es de qué armamento disponemos, cómo nos hacemos interoperables, cómo somos una fuerza disuasoria espectacular, empieza en el 2010 a decir, señores, esto está cambiando, esto está cambiando y más nos valen vías diplomáticas de acuerdo, de negociación, de entente, para intentar evitar los problemas de una manera diferente a la que fue nuestra razón de ser fundacional. Si miramos los países, he puesto aquellos que marcan diferencias en cuanto a su funcionamiento. En el caso de Holanda, ¿por qué me resulta interesante? Pues porque Holanda, al definir la estrategia de seguridad nacional, Holanda, dime si voy bien o mal de tiempo, porque Holanda lo que hace es marcar diferentes parámetros de seguridad, diferentes seguridades, las que os he puesto ahí, territorial, económica, ecológica, física y la estabilidad social y política. Es decir, Holanda no define problemas, no dice, mi problema es el terrorismo, mi problema es tal, sino que Holanda lo que dice es, mis ámbitos de seguridad fundamentales, aquellos en los que quiero dedicar mis esfuerzos, son estos. Y los problemas que pueden surgir dentro de estos son variados, pero estos son mis ámbitos esenciales de seguridad. Y entonces, una vez que define esos ámbitos esenciales de seguridad, Holanda lo que dice es, dentro de cada uno a estos elementos de seguridad, hay tres escenarios posibles, el corto, el medio y el largo plazo. ¿Por qué? Porque Holanda empieza a pensar en seguridad reactiva, en seguridad preventiva y en seguridad proactiva. Las tres seguridades. La reactiva es muy fácil de entender, ¿verdad? El problema ya lo he vivido y lo que tengo que hacer es reaccionar. Es decir, ha habido alguien que ha venido y me ha pegado una bofetada en mitad de la calle, yo ya tengo el golpe. La amenaza se ha materializado. ¿Cómo reacciono? Salgo corriendo, devuelvo la bofetada, llamo a la policía, son diversas reacciones, pero son reacciones, a fin de cuentas. Esta es la seguridad del corto plazo. Es decir, en todos estos escenarios nos vamos a encontrar problemas en el corto plazo que habrá que reaccionar. En el medio plazo, mire, como en el medio plazo no he sido capaz de eliminar la amenaza, lo que voy a intentar es que cuando yo reciba ese golpe me haga el menor daño posible. Es decir, yo sé que va a haber un tío que en mitad de la calle me ha pegado una bofetada, pero ahora voy con un casco de moto. Con lo cual, cuando él viene a darme la bofetada, yo la bofetada me la llevo, pero igual se hace daño él, porque yo voy con un casco de moto. La bofetada la sigo recibiendo, pero yo preventivamente he intentado minimizar mi impacto. Bien, he erradicado el problema, no, sigue habiendo un tío en mitad de la calle que quiere venir y darme una bofetada, pero he conseguido minimizar el impacto, medio plazo. En el largo plazo, ¿qué tengo que hacer? En el largo plazo tengo que ir a los drivers. En el largo plazo lo que tengo que ir es al origen de los problemas. Tengo que ir a los potenciadores del riesgo. Y si soy capaz de encontrar cuáles son los elementos que potencian ese riesgo, que hacen que esa amenaza pueda materializarse, que provocan que haya un tío en mitad de la calle que quiera venir a darme una bofetada, si yo soy capaz de trabajar sobre eso, evitaré que esa persona quiera venir en mitad de la calle a darme una bofetada y, por lo tanto, no necesitaré casco y no necesitaré reaccionar. Habremos actuado proactivamente, habremos sido capaces de eliminar ese riesgo. Como podéis observar todos, muy holandés. En 2013 mantiene más o menos los mismos parámetros, pero lo que hace es fijar objetivos de política exterior y objetivos de seguridad. No solo fija su estrategia de seguridad, sino que además dice ojo, la seguridad no nace de la nada. La seguridad nace en muchos casos de cuáles son mis ambiciones en política exterior. Por lo tanto, yo no tengo que definir solo mis bienes a proteger, sino que tengo que definir también qué es lo que yo quiero en la política exterior. Y una vez que yo defino qué es lo que yo quiero en la política exterior o a dónde quiero encaminarme o qué es lo que me gustaría conseguir en el ámbito de la política exterior, seguramente estaré definiendo mejor cuáles son mis prioridades en política de seguridad. Y es lo que hace y son los que allí os aparecen. Este es el... Reino Unido. El Reino Unido tiene tres estrategias, 2008, 2010 y 2015. Hay una cuestión que se ve muy rápido en las estrategias de seguridad del Reino Unido y es que es una política de Estado. Aquí tenemos gobiernos laboristas, gobiernos de coalición, laboristas, o sea, conservadores y liberales y gobierno conservador, 2015. Y las tres estrategias mantienen una tónica constante. Hay una serie de elementos que se mantienen de una a otra porque estamos ante una política de Estado. Los partidos políticos, el Parlamento Británico, esto se lo toma como una cuestión de Estado, discute entre todos, luego hay matices del gobierno de turno, pero digamos que hay un tronco común que está allí. Son los primeros que distinguen entre los retos de la seguridad, cuáles son las amenazas fundamentales, y los potenciadores del riesgo. Y fijaros cómo empiezan a aparecer elementos que para otros son amenazas, el cambio climático, la pobreza, vulnerabilidades demográficas, aparecen como elementos que no son riesgos en sí mismos. No es una amenaza para mí un crecimiento demográfico, lo que es es un potenciador del riesgo, porque si hay un crecimiento demográfico puede haber un movimiento masivo de la población y a partir de ese movimiento masivo de la población yo puedo tener problemas en una frontera. Sí, pero el problema no es el movimiento masivo de personas que viene a cruzar la valla en Melilla. El problema que algunas veces uno no entiende cómo no se lo plantea nadie, que sí que se lo plantea mucha gente, es cómo es posible que haya alguien que sea capaz de cruzar dos desiertos y atravesar más de 4.000 kilómetros para intentar cruzar una valla en la que se va a dejar la mitad de su cuerpo para llegar a meterse en un CIE en donde está a reventar de gente y no va a poder cruzar el estrecho. O sea, ¿qué mejor vida encuentra una persona en todo eso? ¿Qué vida está abandonando para pensar que eso es una mejor vida? Ese modelo de reflexión, ese modo de reflexionar seguramente nos haría no empezar a subir metros y metros y metros de la valla de Melilla o no empezar a ampliar y ampliar y ampliar y hacerla más gruesa o no poner a los guardias civiles pegando porrazos a personas indefensas que quieren saltar a que ya vaya o no pegar tiros o balas de goma a la gente que está intentando cruzar por el mar sino buscar otro tipo de soluciones. Otro tipo de soluciones que ayuden a que estos que son los mejores de sus familias se queden ayudando a sus familias y no intenten hacer este viaje que muchas veces es un viaje del infierno. En el 2010 ya os he dicho que es cuando distingue entre amenazas y riesgos y una vez que distingue entre amenazas y riesgos lo que hace a su vez es dentro de las amenazas distingue entre amenazas internas y amenazas externas es decir los riesgos perdón riesgos los elementos de inseguridad genéricos los agentes más genéricos son las amenazas y los hay que me afectan dentro y los hay que me afectan fuera y como distingo eso del riesgo los riesgos son ya mucho más concretos y lo que hace es fijar 15 riesgos y estos 15 riesgos los distingue en nivel 1 nivel 2 y nivel 3 y establece los 5 riesgos que son más inminentes que con más posibilidad o más probabilidad me van a afectar en un plazo breve aquellos que en el medio y aquellos que en el largo me pueden afectar pero son acciones concretas es decir ataque terrorista y yihadista está puesto en el 2010 como riesgo de nivel 1 estaba ahí estaba puesto el Reino Unido tenía claro que eso le iba a pasar evidentemente lo que no sabía es ni dónde ni cuándo ni cómo pero que eso lo tenían como un riesgo que era inminente que les iba a ocurrir lo tenían ¿qué es lo que hacen en el 2015? en el 2015 no fijan amenazas sino que lo que fijan son lo que ellos llaman prioridades de seguridad ¿por qué? porque entienden que determinar exclusivamente una amenaza es fijar un actor concreto que te puede hacer algo y que en el fondo no es eso lo que determina nuestras políticas sino que lo que determina nuestras políticas es cuáles son los elementos básicos los elementos fundamentales en los que yo quiero cimentar mi seguridad mi seguridad yo la quiero cimentar en la seguridad humana mi seguridad yo la quiero cimentar en la lucha contra el terrorismo mi seguridad la quiero cimentar en la multilateralidad la quiero cimentar en ser capaces de crear un orden internacional es decir vemos que se vuelve a vincular a política exterior si yo soy capaz de articular claramente cuál es la política exterior que deseo a partir de esa política exterior que yo deseo estaré marcando cuáles son las prioridades cuáles son los elementos fundamentales que a mí me resultan problemáticos y sobre los que quiero trabajar aparece la tecnología ya no estamos hablando de ciberseguridad sino que el concepto ha crecido es tecnología va mucho más allá de una amenaza producida por un ordenador sino que empieza a aparecer todo el mundo de los drones y empiezan a aparecer elementos que son bueno pues que todos sabemos que están allí y que generan eso que al final se llama los consensos ante las amenazas globales ¿me salta una? vale 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 Alemania Alemania nos marca un modelo muy clásico de amenazas terrorismo armas de destrucción masiva cambio climático en donde mezcla amenazas con riesgos con el tema de los drivers pero en el caso alemán lo que es relevante es el tema de la gestión integral de la seguridad para los alemanes es básico el intentar ante cada uno de los problemas no parcelarlo no establecer que este es un problema de seguridad militar o este es un problema de seguridad alimentaria sino intentar siempre en todos los problemas esa visión holística esa visión global esa visión de sector de la seguridad que compete a todos e intentar desde ese punto de vista generar una gestión del problema una resolución del problema que toca muchísimas teclas al mismo tiempo pero que tiene que estar previamente definida como va a ser esa coordinación por ejemplo en uno de los últimos en el penúltimo terremoto que hubo en Chile rápidamente se produjo pillaje el terremoto fue un terremoto muy duro y en menos de 10 horas empezó a haber bandas que iban robando todo lo que podían porque había comercios que habían quedado abiertos porque casas abiertas y empezaron a robar y rápidamente el ministerio de la defensa tuvo que reaccionar establecer un toque de queda las policías no daban abasto y tuvo que enviar al ejército bien el último terremoto que tuvieron esto ya se activó como un mecanismo automático no fue protección civil que de repente vio un problema llamó a la policía la policía dijo dios bendito esto que es llamaron a presidencia a presidencia llamó al ministro ministro que tenemos un problema y el ministro de defensa dijo pues esto sino que aquello ya estaba gestionado integralmente cuando tengamos un terremoto como una de las cuestiones que nos va a pasar es esta rápidamente por seguridad para todos establecemos un toque de queda enviamos a los militares sin armas y se establece que haya militares con armas pero con armas cortas ayudadas por o sea con armas no de fuego de antidisturbios apoyados por la policía y demás pero el intento es un intento de policía británico de bobi británico que ante una situación de desastre natural para todos lo que hace simplemente es intentar evitar el pillaje y que la gente ayude y que no haya nadie que intente a través de esa situación intentar robar a los demás ¿qué nos cuenta España? bien España va a un modelo España tiene dos estrategias de seguridad os invito a que las leáis porque son muy divertidas hay una primera estrategia en donde algunos de los que estamos aquí participamos de un modo más o menos intenso y nos lo creímos y la vivimos con mucha con mucha ilusión mientras la hacíamos ahora cada una estrategia de seguridad que se aprueba seis meses antes de que un gobierno se vaya dicen me parece a mí que esto va a tener poca pero bueno aquella estrategia se hizo Javier Solana era quien pilotaba todo el equipo y una vez que llega el PP el PP se encuentra con que tiene una estrategia de seguridad que la han hecho otros y que encima está bien y dice no esto no puede ser perdón si hay alguien del PP no dejo de pensar lo mismo y entonces ¿qué es lo que hicieron? pues algo muy sencillo dijeron oye la cogemos la desordenamos le ponemos fotos y es eso coger la segunda estrategia la de 2013 la del Partido Popular y simplemente son las mismas hojas un poco desordenadas desaparece la división entre drivers y amenazas todo pasa a ser lo mismo y le ponen cuatro fotos reducen el texto y es lo mismo por eso he puesto la que bueno la original ¿qué es lo que nos habla? pues nos habla de potenciadores del riesgo seguramente el problema que tiene la estrategia de seguridad española es que somos España y a veces parece que nos creamos que somos el imperio español o voy a decir Estados Unidos para decir un país actual es decir empezamos a tener una ampulosidad tan grande cuando tratamos los temas de seguridad y de política exterior yo recuerdo una vez en una discusión en las universidades de California en donde una persona del FBI me decía pero ¿cómo es posible que España no tenga tres elementos de política exterior claves? él me exigía me decía dime ¿cuáles son los tres centros de interés de política exterior de España? ¿cuáles son los tres problemas que os preocupan en España en política exterior? y yo era incapaz yo era capaz de decirle 17 pero tres era incapaz y me decía no hay ningún país en el mundo que funcione así y vosotros tenéis un ministro de exterior que cuando habla plantea 57 centros de interés es decir no tenéis ninguno porque si planteáis todo esto no tenéis ninguno bien pues cuando veáis ya los potenciadores del riesgo se ve que hay unos cuantos pero es que cuando pasamos a los riesgos y amenazas la lista crece exponencialmente absolutamente todo es un riesgo y una amenaza seguramente lo mejor que plantea esta estrategia de seguridad nacional es el modelo institucional integrado es decir se diseña un modelo de respuesta integrado en donde actúan interactúan varios ministerios en donde interactúan varias agencias gubernamentales y no gubernamentales en donde interactúan incluso presidentes de comunidades autónomas si fuera necesario en donde hay una integración en cuanto a la respuesta no hay un mando único que coordina sino que hay una integración una búsqueda de que todo vaya más o menos vinculado esto es un intento de cuadro resumen de las principales amenazas y riesgos que nos aparecen en las diferentes estrategias y este cuadro lo hago básicamente para que veamos cuáles son las cinco que hoy digamos que con mayor que más están apareciendo es verdad que cambio climático está apareciendo sobre todo como potenciador del riesgo y que seguramente los conflictos entre estados últimamente están volviendo a aparecer pero las otras es bastante claro armas de destrucción masiva crimen organizado transnacional terrorismo ciberataques es decir nada que ver con el paradigma clásico de seguridad nacional que he empezado a plantear al principio de esta intervención en donde eran amenazas entre estados eran guerras era territorio era identidad colectiva identidad nacional es que no tiene nada que ver hoy el ámbito de la seguridad va absolutamente por otro camino ¿cuáles serían mis conclusiones? bueno evidentemente la primera es que la seguridad nacional es algo muchísimo más amplio que la defensa nacional o que la seguridad interior y si a la seguridad le quito el adjetivo nacional es algo infinitamente más grande que la seguridad nacional que al hablar de los riesgos no solo hay perdón por haberlo puesto en inglés no solo hay tendencias sino que también hay potenciadores que son básicos y también no lo he citado y decirlo en conclusiones es uno de estos errores metodológicos graves hay will cards hay situaciones imprevistas y esto está siempre es decir después de todo esto y después de toda una estrategia de seguridad de repente llega un fulano y te empotra dos aviones contra las torres gemelas y eso no hay estrategia de seguridad que lo pueda prever ahora sí que trabajamos con escenarios improbables es decir en las grandes ciudades estamos trabajando con el escenario de qué pasa si alguien envenena el agua de Barcelona esto ya está estudiado y se sabe si se fuera capaz de saltar las cinco medidas de seguridad que hay y el agua contaminada entrase en el consumo humano y en un periodo de nada de minutos cerrásemos cuánta gente moriría estos estudios están hechos lo mejor que podemos hacer es no hacerlos públicos pero este tipo de estudios están hechos o qué pasaría si alguien pone una bomba de gasarín en el metro en Tokio todo este tipo de cuestiones están estudiadas y analizadas porque se empieza a trabajar con estos escenarios pero garantizo y los que estamos en temas de seguridad creo que lo tenemos muy claro que con esto no se juega porque como esto lo empieces a hacer público la sensación de pánico que inunda es brutal y simplemente se trata de trabajar en este tipo de escenarios para que los responsables de seguridad puedan prever sus estrategias sus coberturas sus elementos sus bienes a proteger en función de todo esto lo he dicho no solo hay reacción las estrategias que solo están basadas en reacción que es el armamento no son las buenas lo bueno es la prevención la proacción y cada vez empieza a aparecer más vuelvo a meterlo en conclusiones otra cosa que no he citado la resiliencia es decir el golpe lo voy a recibir el golpe no lo voy a poder evitar ni siquiera lo voy a poder prever lo que tengo que intentar es ser capaz de volver a mi situación original cuanto antes el no timpo de Barcelona el salir a la calle yo recuerdo que escribí al día siguiente que no nos cambien los hábitos es decir que no nos inoculen el miedo de modo y manera que seamos incapaces de volver a pasear por las ramblas no puede ser hay que volver a pasear por las ramblas ¿puede volver a haber otro atentado? claro que sí y quien diga que no miente pero si cambias tus hábitos si eres capaz entonces sí que se ha ganado y sobre todo en el tema del terrorismo ahí se gana la batalla muy rápido gestión integrada frente a gestión coordinada empezó hablándose de la coordinación hoy el término coordinación ya no sirve hoy de lo que se está hablando es de la integración de que todos los actores sean capaces de vincularse entre sí y de generar órganos estatales de integración gestores integrales de coordinación de actuación para cuando tenemos una amenaza que se materializa y cómo poder actuar que rápidamente se ponga en funcionamiento toda la maquinaria no dejar espacio a la improvisación y lo último es que las estrategias de seguridad nacional no detallan las políticas sectoriales es decir no nos dicen cómo tiene que ser la seguridad alimentaria ni la seguridad vial ni la seguridad farmacéutica pero sí que nos dan marcos sí que nos nos indican cuáles son los ámbitos dentro de los cuales tú ahora vas a desarrollar la política alimentaria o la política militar o la política que sea de hecho normalmente después de aprobar una estrategia de seguridad nacional casi todos los países lo que comienzan es a desarrollar en cascada estrategias de seguridad de diferentes ámbitos y dicho esto pues muchísimas gracias a todos yo tengo una una anécdota una observación y una pregunta la anécdota tiene que ver con el con la el paso de una estrategia de seguridad en el caso de España a la otra y corrígeme en la que indirecta estuve indirectamente implicado en el destrozo porque se creó un grupo de trabajo presidido por el exministro Serra y nos llamaron algunos académicos a hacer un cuaderno de estrategia y que yo creo que fue para justificar lo que se iba lo que se iba a hacer y y bueno una de las cuestiones que discutimos en aquel momento tenía que ver con algo que no has mencionado y te quería preguntar sobre eso y es el cambio de nombre porque el cambio de nombre es muy muy significativo la primera estrategia corrígeme si me equivoco se llamaba estrategia española de seguridad la segunda era estrategia de seguridad nacional o sea el hecho de que apareciera el término nacional nos llevó a mucha discusión en el sentido que que era española era una obviedad ahora pero el hecho de que no apareciera el término nacional era extraordinariamente significativo en el sentido que parecía asumirse esta visión de Beck y de otros sociólogos de la globalización de que si es nacional no será porque ante la emergencia de riesgos y amenazas transnacionales se impone que cada una de las piezas nacionales trabaje de forma cooperativa en el marco de los organismos internacionales porque si no la seguridad la seguridad nacional como dice Beck es un zombie es una categoría que es un muerto un muerto viviente este cambio fue muy significativo y el otro cambio tiene que ver justamente con el área si se me permite el apunte que me tocó abordar que fue el del driver de la pobreza y la desigualdad y este estaba muy bien yo creo que traído en la primera estrategia y en la segunda directamente se lo volaron parece que la pobreza y la desigualdad no deben ser muy compatibles con la orientación ideológica del partido que estaba en ese momento en el gobierno llama la atención porque justamente en esas fechas alguien una entidad tan poco sospechosa de heterodoxia como el World Economic Forum Davos estaba sacando los Global Risks Reports y al calor de la crisis estaba señalando que la desigualdad era el principal o el más factible de los riesgos globales a los que tendría que hacerse frente en aquel momento bueno la otra tiene que ver con Naciones Unidas lo has mencionado muy rápidamente pero quisiera preguntarte y llamar la atención sobre el hecho de que en ese documento es un documento que es un híbrido porque integra elementos nuevos y otros muy muy antiguos y muy clásicos el documento de 2004 de un mundo más seguro y en particular como las propias Naciones Unidas arrinconan y dejan atrás el concepto de seguridad humana o sea que lo aportan Naciones Unidas pero cuando ya nos vamos al marco intergubernamental parece que efectivamente es incómodo y se prefiere un catálogo que incluya algunas de las amenazas y riesgos más tradicionales y la tercera tiene que ver con una dimensión que es un poco más amplia y que espero que tengamos oportunidad de discutir hoy y es la concepción esta es la pregunta la concepción de la seguridad desde perspectivas de economía política y desde perspectivas de relaciones internacionales como bien público es un bien público ¿no? al interior del Estado pero es un bien público internacional y la provisión de bienes públicos internacionales es problemática por lo que siempre hemos dicho porque no hay una autoridad política centralizada en el sistema internacional es anárquico y claro y hay tres maneras de abordar básicamente esta cuestión hay quienes dicen que la única forma de proveer seguridad como bien público es que ante el comportamiento de freeriders de otros Estados un hegemon lo haga luego si se debilita la hegemonía la inseguridad internacional crece dos que en ausencia de hegemon por preferencia racional los propios actores van a cooperar para proveer seguridad colectivamente o tres que en términos estructuralistas hay seguridad cuando hay una estructura del sistema internacional muy rígida que deja muy poco margen para los Estados canallas para los outsiders para los actores que como ahora que parece que la estructura se está debilitando empiezan a jugar a la geopolítica y nos plantean un escenario que ha sido calificado probablemente como el escenario de mayor riesgo geopolítico de las últimas décadas gracias felicidades a Rafa por la buena descripción sobre todo por el detalle de cada uno de los países y de los organismos como definen los riesgos peligros y amenazas y y volviendo al inicio de tu intervención en la cual diferenciabas entre seguridad y defensa es curioso porque en el resumen este último que has hecho cuáles son las prioridades de los principales estados que has enumerado de cuáles son sus riesgos y peligros resulta que todos ellos no hay ninguno que necesariamente necesiten una respuesta de tipo militar en cambio cuando has hecho la descripción de estado por estado y los organismos siempre aparecía uno que aquí no está que es el de los conflictos armados sean interiores o entre países y en cambio aquí no está o sea primera constatación se podría dar respuesta a cualquiera de estos peligros riesgos sin necesidad de una fuerza militar en primera constatación es mi apreciación y me gustaría que tú lo precisaras y lo contestaras en cambio sí que es evidente que un conflicto armado en otro lugar del planeta por efectos de la globalización que estamos todos inmersos en un intercambio de todo tipo pues necesitaría quizás de una fuerza que interpusiera acabar con aquel conflicto y por qué nos afecta directamente es el único que veo en la que podría justificar una presencia de respuesta militar y esta es mi pregunta que la precisaros un poco más gracias ahí atrás yo leía antes había alguien por el después el siguiente por favor aquí estoy un poco ah es perdón bueno gracias por la por la presentación dos cosas que van a ser breves muchas gracias por la presentación y dos cosas que prometo van a ser breves la primera es quizás desde la ignorancia si la presidencia Trump significa algún cambio significativo en relación con las cosas que has venido comentando respecto a las estrategias nacionales de seguridad si lo es si es un cambio significativo si te parece que es un cambio anecdótico puntual o si se marca dentro de algún debate que no conocemos en Estados Unidos en relación a cómo se ven y cómo se analizan los aspectos de seguridad en el ámbito internacional digo por contextualizar lo que desde fuera simplemente he visto los periódicos nos parece una barbaridad has hecho referencia a la segunda cosa y aunque mañana hay una ponencia específica sobre el tema de la estrategia global de seguridad europea pero has hecho referencia a un concepto que es central en las tesis de Mogherini que presentó el año pasado que es el de resiliencia pero el concepto de resiliencia es un concepto muy ambiguo y un poco exigente es decir hace referencia a un conjunto de vectores que son imprescindibles para garantizar que la resiliencia es efectiva y entre ellos además algunos de carácter proactivo es decir hay que anticipar algunos problemas para que la resiliencia de las sociedades sea real y sea efectiva lo que pasa es que cuando se ven los problemas que se mencionan como imprescindibles para que la resiliencia sea consistente se habla de cuestiones económicas de seguridad etcétera etcétera y la sensación que uno tiene es que no se interviene en esos planos de hecho incluso la Unión Europea tiene estrategias de seguridad de cada uno de sus países que no necesariamente se compadecen con la de la Unión Europea ¿no? ¿Cómo lo veis? El cambio de estrategia española de seguridad a estrategia de seguridad nacional como diría un castizo no era baladí ¿por qué? pues porque el concepto de seguridad nacional aludía al viejo concepto de seguridad militar es decir no era un tema de es que un conflicto entre Estados no, no, no estamos hablando de estrategia española de seguridad y estamos introduciendo tantos elementos aquí lo que no queda claro es que esto es un tema de defensa y por lo tanto el viejo concepto de seguridad nacional que se ha utilizado siempre dentro del ámbito militar es el concepto de seguridad de la nación de seguridad nacional por lo tanto esta estrategia es una estrategia de seguridad nacional por lo demás es el concepto que habitualmente utilizan todos los países de la Unión o sea tampoco es una cosa tan rara que a veces nos rasgamos las vestiduras por cualquier cosa digamos que la innovación fue el nombre de la primera estrategia pero también porque tenemos una cierta alergia es decir yo he trabajado temas de de sociología militar y entonces en un estudio europeo que hicimos en donde le preguntamos a todos hicimos un estudio de futuras élites civiles y militares entonces entramos en las academias militares aunque resultó sorprendente pudimos entrar supongo que alguien aquel día no había dormido bien y nos dio el permiso porque si no nos entiende entramos en todas las academias militares en primer y quinto curso en las tres grandes de oficiales de la escala superior de oficiales y entramos en cuatro universidades españolas y preguntamos a alumnos de primer curso y quinto curso de derecho políticas y económicas que son las tres carreras que nutren de mayor cantidad de ministros a los gobiernos europeos y este estudio se hizo en todos los países de la Unión Europea entonces preguntamos un montón de preguntas respecto de temas muy variopintos de seguridad y nos salió que hay tres países que no es que sean pacifistas que es que odian a los ejércitos tienen una reacción visceral contra los ejércitos y estos tres países son Eslovenia Suiza y España pero cada uno por razones diferentes por razones radicalmente diferentes en el caso de Eslovenia de lo que estamos hablando es que para los eslovenos el ejército eran los los serbios o los croatas y era su policía la que actuó como su ejército y entonces bueno pues ser militar en Eslovenia todavía hoy es un estigma no lo llevan con paciencia en el caso de Suiza digamos que es la posición internacional del país y el hecho de que tú tengas que cumplir un servicio militar que te obliga incluso teniendo casi 40 años a estar vestido de militar el verano cogiendo allí si vais a Suiza un verano lo veréis a los suizos vestidos de militar en verano yendo a hacer lo que les falte de prácticas de tiro de lo que sea y aquí hay un componente que está muy vinculado al franquismo es decir cuando se habla de una dictadura militar a mí siempre me molesta mucho porque creo que es una imprecisión técnica lo que hubo en España no fue una dictadura militar sino una dictadura de un militar que se apoyó en tres actores que fueron la Iglesia Católica el ejército y en su momento Falange luego el Opus Dei todo este tipo de grupos pero no eran los militares los que tenía la dictadura sino un militar que se apoyó sin el apoyo de la Iglesia Católica hubiera sido imposible y a cada uno se le entregó una cosa diferente a uno se le entregó la socialización primaria que es a la Iglesia Católica a través de las escuelas y a las Fuerzas Armadas se le entregó el adoctrinamiento secundario es decir cuando tú vayas a hacer el servicio militar lo que quede de formar y de adoctrinar a esta persona lo vas a hacer tú eso ha generado un rescoldo de odio de rechazo profundo en la sociedad española que a mí por ejemplo me sorprendió cuando me puse a trabajar estos temas de seguridad y le ofrecí a un catedrático de derecho constitucional al cual lo aprecio enormemente y considero que intelectualmente es muy válido y su respuesta perdón por decirlo así fue estos hijos de puta me lo han hecho pasar muy mal no quiero saber nada de ellos y yo le decía tío estamos investigando y además me han dado un montón de dinero para poder hacer esta investigación y lo que necesito son buenos investigadores me puso las vísceras encima de la mesa y no hubo manera de hablar con él nada bueno en el ámbito internacional es más sencillo pero sí que es cierto que en España internacionalmente los datos lo que nos han dado es esto claro esto nos lleva a paradojas tan y he dicho que iba a ser breve a paradojas tan espectaculares como cuando tú preguntas en toda Europa oiga ¿bajo qué condiciones considera usted que está legitimado que sus fuerzas armadas actúen? y entonces se van poniendo sucesos elementos y uno de los que pones es la intervención militar de tropas de un tercer país dentro de su territorio eso en Europa nos da un sí como respuesta del orden del 93% en España incluso entre esos futuras élites militares nos da un índice de respuesta del 70 entre militares del 70 y entre la juventud española del 60 es decir hay un 40% de la juventud española que ni en ese caso que es el ejército de no sé dónde está invadiendo mi país ni en ese caso quiere que actúen sus militares y dices diantre si la razón de ser es esta si en el elemento esencial que es un riesgo improbable pero si en el elemento esencial tampoco quieres que actúen ¿qué sentido tiene? la existencia tu pensamiento no sé el qué pero ¿qué sentido tiene todo esto? en eso estamos pobreza y desigualdad en lo que a mí me llegó el gobierno del PP el argumento que utilizo es la pobreza es un problema pero no es de seguridad y entonces fuera en lugar de pensar que era un driver del tema de seguridad humana no me voy a meter porque habiendo expertos en la sala infinitamente mejores que yo no voy a ser yo quien me meta en ese en ese fangal la seguridad como bien público la seguridad para mí es un medio y entonces soy absolutamente pesimista en lo que estás diciendo es decir estar seguro no nos lleva a nada no sirve absolutamente para nada oh que bien estoy seguro ¿para qué? ahora bien si tú quieres hacer algo y no estás seguro me quiero independizar pero no tengo seguridad económica se me han ido los bancos y las grandes empresas ¿vale? si no tengo seguridad no puedo realizar otras cuestiones yo necesito primero tener seguridad para poder afrontar otros retos la seguridad es siempre un medio no es un fin en sí mismo quien entiende que la seguridad es un fin en sí mismo se equivoca pero si yo no tengo seguridad alimentaria no me atrevo a cenar en un restaurante si yo no tengo seguridad vial no me atrevo a hacer un viaje por una carretera yo necesito la seguridad para poder cubrir otros objetivos por lo tanto la seguridad como medio sí la seguridad como fin no lo termino de ver las fuerzas armadas como cobertura he dejado la tabla fíjate que sí que están están aquí los conflictos entre estados están aquí los conflictos internos y están que empiezan a aparecer últimamente amenazas de terceros estados pero no bélicas en todo caso lo que tú estabas diciendo para la inmensa mayoría de estas amenazas no necesitamos fuerzas armadas pero ¿qué es lo que ocurre? pues un poco lo que nos está pasando en América Latina oiga es que ya las tengo ¿qué es lo que me dicen en América Latina? es que ya las tengo ¿qué hago con esto? porque desmantelarlas es un problema de tal magnitud que mire déjeme que hagan otras cosas entonces en América Latina están empezando a hacer lo que se llama el ejército multitarea o multifunción es decir el ejército igual Estado el ejército vacuna el ejército construye carreteras el ejército alfabetiza el ejército hace cualquier cosa y además ellos encantados de la vida para no perder efectivos y perder presupuesto es un error es un gravísimo error seguramente yo recuerdo el Consejo Nacional de la Transición me llamó a principio de todo el conflicto de la independencia en Cataluña y me dijo Rafa como experto en temas de una parte del Consejo no todo algunos miembros del Consejo están aquí y no me llamaron pero hubo otros que me llamaron con la siguiente pregunta Rafa ¿qué es lo que hay que hacer para que intervengan los militares? esta fue una pregunta que me hizo a mí el Consejo Nacional de la Transición ¿qué es lo que hay que hacer para que intervengan los militares? y alguien me lo decía le decía hombre no me preguntes eso que no tiene ningún sentido al revés ¿cómo podemos hacer para que esto no ocurra? he llegado el caso pero no me preguntes entonces me dijo no, no necesitamos un muerto en la Plaza San Jaume con un héroe con un mártir esto de la independencia está hecho con ese tipo de pensamientos tenemos muy poco recorrido tú lo identificas rápidamente quien me lo preguntó tenemos muy poco recorrido con ese pero es que esos planteamientos están en todos los sitios hacemos mal al equivocarnos pensando que es un planteamiento o un tema de pensamiento militar hay mucha gente que piensa así por desgracia entonces es por lo que tenemos problemas en temas de seguridad Trump a ver Trump como problema yes no hay duda ahora bien ¿Tran ha aportado alguna novedad a la relación Estados Unidos Unión Europea? en mi modesta opinión no Barack Obama ya le dijo a la Unión Europea señores esta es la última partida que pago yo a partir de ahora se las pagan ustedes esto Barack Obama ya lo dice en la última estrategia de seguridad y Barack Obama se vino a Europa a decírselo a los líderes europeos oiga yo ya no pago más rondas el resto de las rondas las pagan ustedes bien Donald Trump simplemente lo ha dicho con peores formas pero no ha habido un discurso un cambio de discurso en el ámbito de la política desde mi opinión en el ámbito de la política internacional es decir Europa la seguridad es un problema tuyo yo lo vería así tengo varias preguntas pero me quedaré solo con una para dejar paso o no a referencia a algunas otras la pregunta central es que estamos trabajando pues una gente en cuestiones en cuestiones no de las que aquí has explicado sobre cuestiones de seguridad de estrategias de seguridad y de pues lo que esto conlleva después relacionado con con la cuestión más relacionada con el negocio armamentista y actores que pueden influir o participar en las estrategias de seguridad desde varios lugares uno como no sabes pues se les entra desde aquí pero desde otros lugares de Europa le están prestando mucha atención y estamos llegando a conclusiones o conclusiones previas que me gustaría ver que tienen de verdad o no porque son muy basadas en intuiciones o en bueno en algunos datos que hemos conseguido pero que no son definitivos que es que la cuestión de las migraciones que podemos verlo como una amenaza o como potenciador o como un driver como lo has definido la cuestión de las migraciones es utilizada en muchas ocasiones para aparece aparece que aparecen descontrolados que habría que ver si se refiere solo a esto o que aparezca aquí la palabra migraciones en un espacio con un enfoque grande de defensa y relacionado con la cuestión militar por mucho que sea más híbrido hay quien está argumentando que puede deberse a bueno al interés haber introducido una cuestión que pueda responder a otra que pueda necesitar respuestas muy diferentes a la cuestión militar de hecho así es pero que al introducirlo en un aspecto más perteneciente al ministerio de defensa una realidad incambiable que va a más y que tiene un nivel alto de supone un nivel alto de preocupación y de visibilidad en las poblaciones de Europa y de otros lugares hay quien dice que esto puede servir para justificar crecimiento y mantenimiento de ejércitos o de estructuras militares ya existentes y de lo que esto pueda conllevar detrás que puede ser la industria militar el negocio futuro que esto pueda suponer es como preparar darle un pequeño giro a la cuestión militar tradicional y decir que nos servirá también para gestionar en este caso la cuestión migratoria con lo que ya viene utilizando desde tradicionalmente serían ejércitos o grupos armados y las armas o equipos militares y tecnologías militares similares y parece ser la manera de decirlo es que pues la Unión Europea está introduciendo con fuerza este aspecto e incluso está por primera vez considerando o promocionando un presupuesto propio de defensa o un presupuesto propio militar para el desarrollo de equipamientos militares que vayan destinados a esta gestión de la emigración bajo este enfoque aquí la pregunta es que sabe sobre esto si vamos mal encaminados o bien encaminados y también en la construcción de la narrativa de las estrategias de seguridad donde se incluyen los valores las ideologías etcétera al incluir la cuestión de las migraciones aquí el hacerlo o no hacerlo le da un valor lo pone en un lugar o en otro y hace responder de una forma u otra esto lo han conseguido también estos lobbies que tienen cientos de personas trabajando en Bruselas y en Estrasburgo y también en Madrid y en muchos lugares para convencernos de que cuestiones sociales humanas necesitan de esto que ya existe y que no parece que no se quiera dejar que exista si no hay ninguna pregunta más yo añado una para que si el bloque sea un poco en línea también con lo que decía Jordi cuando estamos hablando de los riesgos las amenazas que había que había definido sobre la estrategia de seguridad nacional y esto algunos van asociados a algunas capacidades militares si esto hay si verdaderamente estos riesgos son tales o son un poco en cierta medida paranoicos y van asociados a una determinada industria militar o determinados intereses militares o económicos porque hablando un poco de los cambios que había habido en la estrategia de seguridad del 2011 y la que hubo seis meses después hubo cambios que no fueron como decías antes baladís pero hubo uno que para mí era de mi punto de vista importante de lo que defendía antes de la transparencia y se suprimió en el año 2012 se suprimió un artículo con respecto a el 2011 que decía que el libre acceso a la información y el desarrollo de una política de comunicación responsable son cruciales para la seguridad las autoridades públicas deben fomentar la transparencia informativa en estas cuestiones y hacer consciente a la ciudadanía de las amenazas y riesgos a la seguridad pero sin fomentar el discurso del miedo ni favorecer a los violentos dándoles publicidad o ampliando el eco de sus actividades parece un artículo inocuo pero se suprimió va un poco en línea con que la transparencia informativa hace que los ciudadanos decidan sobre qué establecen las prioridades qué presupuestos hay que hacer qué fuerzas armadas vamos a tener o no vamos a tener si están sobredimensionadas o no dimensionadas para mí y hablabas antes de que las directivas de Defensa Nacional eran antes secretas ya no lo son pero también son documentos muy generalistas al final qué ocurre que tenemos unos presupuestos que están escondidos que hemos visto programas especiales al momento que están escondidos o las operaciones exteriores están escondidas porque parece que hay miedo a hacerlos evidentes cuando eso es una decisión del ciudadano eso forma parte de la transparencia informativa que tenía que haber en cualquier estrategia de seguridad como en cualquier estrategia educativa o en cualquier estrategia de sanidad por ejemplo a ver empiezo por esto del final creo que y desde Cataluña lo podemos decir comunicativamente el gobierno español es bastante malo en general digamos que comunicativamente es bastante flojo de hecho en la controversia que tenemos aquí ha habido un enfrentamiento de política comunicativa frente a un enfrentamiento de realidad jurídica y parte del problema nace de que cada uno ha ido por sitios diferentes por caminos diferentes mientras que uno intentaba resolver el problema desde el punto de vista de las leyes y de la legalidad de la justicia el otro ha actuado desde el punto de vista comunicativo al margen de las leyes la legalidad de la justicia y eso ha generado ese hecho que de trenes extraño en donde cada uno está manejando discursos diferentes y utilizando políticas que son absolutamente antitéticas entre sí no existe la posibilidad de decir oye comunicativamente quien tiene la razón si yo no estoy jugando a la comunicación bueno pues legalmente quien tiene la razón o no si yo no estoy jugando a la legalidad y eso provoca dificultades y en este sentido el gobierno español la política comunicativa ha sido un auténtico desastre por lo tanto venía esta introducción para decir no me extraña que no les interese la política comunicativa no es algo que se valore con con especial interés por parte del Partido Popular nunca lo ha sido ni en el ámbito de seguridad ni en el ámbito de educación ni en el ámbito de las centrales nucleares ni en tantos y tantos ámbitos en donde la opacidad ese tipo de elementos le hacen manejarse muy bien cuando alguno he tenido la oportunidad de preguntarle más a fondo siempre me argumentan lo mismo es que claro es que en España hablar de temas de seguridad es muy complejo en cuanto explicas los temas militares vienen rechazos que son de carácter visceral no se puede explicar bien no hay manera de que no se entiendan yo siempre aludo a lo mismo yo aludo a la pedagogía yo creo que que si tú hablas si tú generas un discurso de seguridad y lo explicas lo justificas e indicas por qué la gente en general somos racionales hay gente evidentemente que hay gente siempre irracional y que hay gente visceral pero normalmente se impone la racionalidad y la ciudadanía ha entendido por ejemplo perfectamente que ante el atentado que hubo en las ramblas de Cataluña pues tener una policía que funcione o que tenga suerte y a partir de la suerte funcione o que la explicación que se quiera dar es mejor que no tenerla en este caso concreto luego hay elementos de seguridad en los que seguramente explicado y bien explicado se podría avanzar mucho pero no me da que vaya por ahí creo que hay fuera un libro que yo dirigí con un equipo en donde hemos trabajado sobre política comunicativa estrategia comunicativa en políticas de seguridad y defensa y hemos analizado la estrategia comunicativa es un libro que ha coeditado entre el ICIP y el CIDOP entonces ahí analizamos las estrategias comunicativas en fuerzas armadas en policías en inteligencia en instalaciones críticas y esencialmente lo que hay es déficit 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 por todos los sitios saltan fallos saltan las alarmas no se valora la comunicación y la transparencia como un elemento como un elemento clave se sigue teniendo todavía una visión excesivamente paternalista de un estado que tiene que decirle a su ciudadano ya te digo yo que es lo que es importante porque tú no lo vas a saber la migración que la migración es un problema para la Unión Europea y los refugiados y creo que es obvio no sé si de seguridad quiero pensar que no pero sí que es cierto que ha habido bastantes países en la Unión Europea que han dicho esto es un problema de seguridad entonces claro al final tú estás fijando el marco dentro del cual discutes el problema y si una parte de los actores te dicen esto yo lo voy a discutir como un problema de seguridad tú puedes intentar no discutirlo como un problema de seguridad pero esto es la COF esto es la COF puro y duro hay que generar el marco y quien ha generado el marco y quien ha vencido en este caso está clarísimo quiénes son es decir es la postura húngara son estas las que han generado el marco y a partir de ahí pues Alemania se quedó más solo que la una y todo el mundo empezó a encontrar excusas no es que Angela Merkel como viene de la República Democrática Alemana pues esto lo ha vivido en sus carnes era como justificaciones excusas para decir es que Alemania se ha vuelto loca tomó esta decisión pero es una decisión errónea bueno evidentemente no participo de nada de ello pero sí que sí que yo creo que está ahí y lo que no participaría de tu discurso es que eso sea una excusa para mantener a las fuerzas armadas si es por excusas para mantener a las fuerzas armadas hay cientos y algunas mucho más sofisticadas que esta o sea no es una excusa el decir no como tenemos el tema de las migraciones pues entonces no además es que ahora mismo el ejército que se está buscando es un ejército diferente es decir el problema es que se ha establecido una especie de límite que es el 1% del PIB entonces todos los países de la Unión Europea intentan jugar a no pasar del 1% del PIB en España hay una factura que está en capítulo 1 y seguramente tú la habrás vivido y es la factura de la transición nosotros en la transición hicimos una reforma muy similar a la que hizo Azaña es decir tenía un ejército con pirámide invertida y había que reducir la oficialidad pero nosotros en lugar de hacer lo que hizo Azaña que es una de las razones que abocó a la guerra civil que fue todos estos me sobran cortó la cúspide de la pirámide y dijo todos estos me sobran para casa y dijeron pues no me voy para casa y se lió la que se lió bueno aquí lo que se hizo fue una cosa que se le llamó la reserva transitoria que fue la posibilidad de mire usted se va a su casa pero mantiene su sueldo íntegro hasta la jubilación es más puede trabajar en el ámbito de la empresa privada en lo que quiera y seguirá cobrando su sueldo y si quiere trabajar en el ámbito público lo único que le voy a pedir es que sea a tiempo parcial no puede ser con dedicación exclusiva y aún le digo más estando usted en la reserva va a poder ascender una vez usted se retira como teniente y ascenderá a capitano usted se retira como comandante y ascenderá a teniente no se preocupe que va a ascender una vez y se puede claro eso colocó a gente algunos en la frontera de los 60 pero otros en la frontera de los 30 años diciendo tío 30 años sueldo para toda la vida y me puedo marchar a casa y no trabajar que sigo cobrando o me puedo marchar a casa y buscar un pluriempleado que solo hace un trabajo esa factura que está en capítulo 1 está en capítulo 1 hoy y es verdad que cada vez quedan menos pero está en capítulo 1 por lo tanto toda esa factura que es parte de la factura de la transición cuando se habla del régimen del 78 yo siempre digo ¿por qué nadie dice esto? que esto sí que es una factura de la transición esa factura de la transición está en el presupuesto del ministerio de defensa y entonces el ministerio de defensa no tiene capacidad para hacer otras cosas y qué es lo que hace si no tuviese esa partida tendría un dinero sin pasarse del 1% no estoy diciendo si me parece bien o no me parece bien el gasto pero al tener ese monto lo que se hace es escamotear en metemos por investigación y tal metemos por tal todo lo que son las operaciones internacionales salen del presupuesto de defensa y son créditos extraordinarios que da el parlamento es decir no veas el presupuesto vete siempre al presupuesto ejecutado y cuando veas a la cifra de presupuesto ejecutado entonces con presupuesto ejecutado ves el porcentaje del PIB y verás que no estamos en el 1% no te entro ni a justificarlo ni a no justificarlo simplemente digo que es diferente ¿qué modelo de ejército está queriendo Europa? hoy Europa quiere un ejército pequeño quiere un ejército altamente tecnificado quiere un ejército fuertemente capacitado y quiere un ejército con una capacidad de actuación y de movilidad rapidísima quiere mover a 15.000 hombres en menos de una semana y ese es el modelo de ejército al que están yendo todos los ejércitos europeos si en lugar de multiplicar por 28 o por 29 este modelo de ejército somos capaces de crear un modelo de ejército europeo que tenga estas características ganaremos todos si es que necesitamos ese modelo de ejército ese modelo de ejército replicado por 28 implica una brigada de montaña en Francia y una brigada de montaña en España y porque hay una brigada de montaña de los Pirineos y tenemos una que sea conjunta si es que la necesitamos y si no la necesitamos pues que no haya pero tenemos una francesa y una española y hasta anteayer los ejercicios tácticos eran ¿qué pasa si Francia me invade? ¿qué pasa si España me invade? hombre igual no es lo lógico esa es la parte que tiene que cambiar en todo caso hoy hacia donde funcionan o hacia donde van los ejércitos en toda Europa es hacia ser herramientas de política exterior hoy no son herramientas de seguridad no son herramientas de defensa ante el ataque de un tercero sino que son herramientas que me permiten actuar en política exterior es decir yo tengo este cromo para en una negociación con China con Japón con Rusia con Estados Unidos con quien sea decir mira yo tengo estos que los puedo mover aquí porque a ti te interesa y a mí aunque no me interese mucho me interesa que luego tú votes que yo esté con silla permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ¿qué me tengo que ir? ¿al Líbano con 500? venga al Líbano con 500 pero luego me votas para el Consejo de Seguridad ese es el juego de intercambio que se está haciendo no exactamente el caso que he dicho pero es el juego de intercambio que se está haciendo pues muchísimas gracias ahora que ha sido un lujo tener al profesor Rafael Martínez le damos las gracias y les invitamos a seguir con la siguiente sesión creo que hay un café me dicen pues café pues muchísimas gracias gracias